Momento Foodie y momento de recontra debut aquí, porque es la primera vez que empezamos a hablar de helados en el Momento Foodie. Y con quién, si no con la gente de Deluén. Bienvenido Martín. Muchísimas gracias. Martín Oña, muy reconocido en el ambiente. Muchas gracias, es un honor estar aquí. Qué bueno que estés acá en esta ciudad y qué bueno que tengan esta fecha, que esa es la segunda vez que la van a hacer en Córdoba. Segunda edición de helados y de recetas. Y de recetas. Sí, nosotros hablamos generalmente de recetas. Para hacer un buen helado es necesario una buena receta. Eso ya es un punto inicial muy diferente, porque cuando hablamos de helados, decimos yo quiero un helado. Y uno quiere un helado y no tiene en cuenta que por detrás hay una receta. Hay una receta y hay, te diría también, una filosofía tal vez de trabajo. Nosotros puntualmente trabajamos, queremos trabajar y ofrecer productos que estén totalmente libres. De colorantes y de saborizantes artificiales. Bien. Porque es posible que sea así, ¿no? El helado generalmente se entiende, cuando tú te digo helado, vos empezás a pensar en galletitas extrañas, en golosinas. Sí. Y el helado puede ser para nosotros mucho más que eso. Puede ser un alimento. Puede ser un alimento, puede ser una propuesta gastronómica. Bien. Y entonces nuestro objetivo es capacitarnos para poder usar materias primas que sean genuinas, en este caso de aquí de Córdoba, y ofrecer un producto a base de estas materias primas. Bueno, antes de seguir avanzando en el evento que vamos a hablar puntualmente de las cosas nuevas que trae este evento, quiero un poquito de historia. Irme hacia, ¿de dónde viene del vent? ¿Cómo llegó del vent a Córdoba? ¿Cómo viene de la mano de ustedes? Bueno, nosotros somos cordobeses. Nacimos aquí, a pesar de que nos conocimos en Italia, nos fuimos a vivir a Italia, estuvimos 24 años allí. Y, bueno, allí empezó todo nuestro recorrido profesional. Al principio alquilamos un bar que tenía también helado. Sí. Después empezamos a producir helado hasta que finalmente compramos, pudimos, encontramos una heladería que era solo heladería, como muchísimas hay en Italia. Y ahí tenían una receta en la que ustedes confiaron. Claro, heredamos esta receta. Eso fue el inicio, el puntapé inicial. Pero también en Italia, a pesar de que es la patria del helado, donde se hace muchísimo helado, hay mucha, hay una industria desarrollada de premezclas. Entonces, de a poquito empezamos a ver que nos hacía un poquito de ruido los colorantes, los conservantes, porque se ponían en tira de juicio. En aquella época, en 1990 fue cuando empezamos. Entonces, fueron eligiendo qué traer hacia Córdoba. Y ahí empezamos. En realidad, lo que trajimos fue la capacidad de poder transformar cualquier ingrediente en su versión helada, en hacer nuestra interpretación directa. Y eso fue lo que trajimos. Por ejemplo, ¿cómo de decirlo? Nosotros decimos en el inicio, palta o remolacha, el sabor transformarlo en un helado. En un helado, exacto. Por eso hablamos de alimento, ¿no? Por eso hablamos de alimento, exacto. Sí, sí, sí. Bueno, en este caso, prácticamente toda la carta de esta segunda edición son siempre cosas que vienen y que son consideradas alimento. Bueno, ¿puedo destapar para ver cómo empieza la carta de esta segunda edición? Porque trae sorpresas y las sorpresas las vamos a develar aquí mismo. Bueno, esta, por ejemplo, es la de kombucha. ¿Querés? Ya sirvo para probar. Dale, servimos kombucha. Nosotros acá en Ciudad U trajimos a los chicos de Bread & Kong, que ustedes trabajan con ellos, y probamos la kombucha. Así que te voy a poder decir... Si esto refleja o si no refleja, servite. La kombucha. ¿Cómo decidieron hacer un helado de kombucha para esta edición? En realidad, ya habíamos colaborado con los chicos de Bread, ellos nos pidieron porque querían promocionar sus productos, si nosotros podíamos hacer un helado con esta materia prima que ellos desarrollan, justamente es kombucha. Es kombucha y es espectacular. Está increíble. Tiene un sabor riquísimo y es diferente, porque ustedes a lo mejor lo ven, el color, y dicen, ah, puede ser, no sé, crema americana. Puede ser crema americana, puede ser, sí, eso sucede, pero no sucede cuando lo pruebas. No, para nada. Porque hay... Hay un aumento de sabor en la boca. Ahí está, ahí está la diferencia. Y el hecho de que ustedes no usen colorante hace que también se vean todos muy similares. Muchas veces, sí, muchas veces, lamentablemente el color es eso, pero bueno, la naturaleza es un poco así también. Sí. No, no hay colores tan, tan como norma, no hay colores tan fuertes o tan... Pero también hay colores que nos sorprenden, como, y ahora voy a abrir, ustedes están viendo el kombucha y miren la diferencia con este helado, que decimos, bueno, es un chocolate. Es un chocolate. Todo elige, todo. Viste, yo creo que el mundo se divide entre los que le guste el chocolate y el dulce leche. Exacto. ¿De qué lado estás vos? Yo del chocolate. Ah, yo estoy del lado del dulce leche. Definitivamente. Bueno, perfecto, no vamos a competir. No vamos a competir. El tema es que yo estoy del lado del dulce leche, pero nunca le digo que no al chocolate. Nunca le digo que no. Por las dudas, ¿eh? Sí, tenés que elegir el dulce leche, pero también el chocolate. Claro, elijo también chocolate. Bueno. Y este es un especial. Este, en este caso, es nuestro chocolate especial que está hecho a base de un cacao holandés. Obviamente, aquí, lamentablemente, en Córdoba no producimos todavía, el clima no nos permite producir cacao. Tal vez lleguemos. En algún momento con el cambio climático. Exactamente. Que lo presentamos con ají quitucho. ¿Qué es el ají quitucho? El ají quitucho es un ají picante típico del monte cordobés. Es decir, que yo voy a sentir picor cuando tome el helado. Exactamente. En un segundo momento, probablemente. Y esta edición tiene esa característica, que han utilizado productos del monte cordobés para transformarlos en sabores de helado. Por ejemplo, o también, producidos, elementos, ingredientes producidos aquí en Córdoba por gente cordobesa. Toda la segunda edición está basada justamente en eso. Bueno, esta segunda edición, ¿cuántos días dura? ¿Cómo es? ¿Cómo yo voy a la heladería y pido los gustos de esta edición? Bueno, se puede ver en las redes también. Ya hay una primera información bastante exhaustiva. Y después, sí, se va a la heladería. Se pide probar cualquier sabor que quiera probar. Sin ningún problema en la receta. Los chicos acceden a que uno pruebe. Porque obviamente uno no sabe qué se va a encontrar cuando le dicen helado de kombucha. Que yo digo, ay, quiero probar el helado de kombucha. O quiero probar este picante. Quiero ver y me dan una cucharita para que yo pruebe. Claro. Y después, si te gusta realmente. Perfecto. Bueno. Está siempre esa posibilidad. Yo creo que la segunda edición se vive de esa manera. Yendo a tomar helado. Básicamente. Y está bueno que en pleno invierno pongamos la segunda edición. Claro. Es que también la tuvimos que hacer porque la primera edición fue un éxito más allá de todas nuestras expectativas. Y quedaron afuera un montón de productores o gente que después de la primera edición se acercó para decirnos, también podemos hacer con esto. Entonces, bueno, ampliamos un poco la gama, sacamos algunos de la primera edición y vinieron otros. Es algo que ustedes hacen porque en la carta renuevan constantemente. Permanentemente nosotros tenemos una carta flota. Tenemos también los gustos clásicos. Claro. Obviamente. Los que quieren van, piden los clásicos. Si se animan, proban un poquito. Exacto. Bueno, yo me voy a animar, voy a probar este antes de ir a los mensajes porque hay gente ya pidiendo helados de todos. Ustedes pueden tener ideas acá y ven. Si les sirven para la tercera edición, porque yo ya se los digo, se viene la tercera edición. Es muy probable. Se viene la tercera edición. Con este bocadito haciendo de sierra a mi compañero Miguel Planes, que pobre, todavía no ha probado ni un poquito de helado del venta aquí en Ciudad U. No, Cote, yo soy de los chocolates. Yo no te dejo chocates sin probar en heladería. Quiero probar ese con ají y tucho. Así te digo. Está buenísimo. Le aviso a Martín que yo quiero probar ese helado. Le aviso a Martín que yo quiero probar.